Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del aeropuerto británico Headthrow, porque como sabemos este aeropuerto de Reino Unido va a operar en el año 1025 ni más ni menos que taxis voladores y bueno, como sabemos este popular terminal aéreo de Reino Unido ya piensa en el año 1025 estos vehículos eléctricos voladores de cara a la mitad de esta actual década 2020 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Vertical Aerospace está convencida de que tiene más pedidos anticipados para su modelo EVTOL que la mayoría de las compañías de esta industria alcanzando hasta 1350 ejemplares de sus vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical por valor de 5.400 millones de dólares otras empresas como American Airlines, Virgin Atlantic, Avolon, Bristol Group y Verojet son algunos de sus clientes globales sin olvidarse de su nuevo socio el aeropuerto de Headthrow en Reino Unido bueno, como sabemos Vertical y Headthrow van a comenzar a trabajar en el marco adecuado para las operaciones futuras de los vehículos EVTOL desde la infraestructura, eso quiere decir aeroportuarias y los cambios regulatorios que deben realizarse hasta el análisis del impacto potencial de las comunidades circundantes y las oportunidades de trabajo según Vertical, algunas aerolíneas que operan en Headthrow están interesadas en apoyar el desarrollo de esta tecnología de EVTOL y llevarla a su público bueno, el EVTOL de Vertical, el VX4 podría transportar a 4 pasajeros desde Headthrow a Londres en solamente 12 minutos mientras que el trayecto hasta Cambridge tendría una duración de 28 minutos y pueden hacerlo con cero emisiones casi sin ruido y con lo mismo costo que los taxis comunes y corrientes el VAX4 se destaca entre los EVTOL por su tren motriz de alto rendimiento desarrollado en conjunto con la automotriz Rolls Royce y una aviónica avanzada similar a la del F-35B un avión militar que puede despegar y aterrizar verticalmente bueno, combinando niveles de velocidad superiores a los 322 km por hora con un nivel de ruido reducido que se dice que es 100 veces más bajo que el de un helicóptero el VAX4 podría proporcionar un transporte eficiente y cómodo que también respalde los objetivos de neutralidad de carbono Vertical también piensa que los gobiernos y las autoridades locales deben ser más proactivos en el apoyo a vuelos comerciales eléctricos para que se transformen en una realidad de cara al año 2025 en particular el Departamento de Transporte y la Autoridad de Aviación Civil deben establecer un marco operativo en los años siguientes incluidos los pasos de certificación, reforma a la gestión del espacio aéreo y acceso para aeronaves eléctricas el VAX4 también va a comenzar a operar en Japón en el año 2025 mediante la colaboración entre Japan Airlines y una empresa internacional de arrendamiento de aviones llamada Ableon, la cual es socio de esta marca y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao